María Muñoz, quien nos interpreta la gran Nicoya, un fuerte aplauso para él. La Iglesia, un fuerte aplauso para él. La Iglesia, un fuerte aplauso para él. Entonces, mientras se prepara la banda de garaje del Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo, le vamos a pedir que se vayan preparando todas las personas que van en el siguiente orden. Tenemos al CTP Rosario, posterior con un canto solista, luego al Colegio de Candelaria de Naranjo con grupo instrumental, que por favor le pedimos al Colegio de Candelaria, por favor, traer también para irse preparando. Y continuaríamos con la Escuela El Rosario con un canto solista. Por el momento, eso es lo que tenemos a continuación y, por supuesto, muchas otras presentaciones más. Bueno, nos trae una banda de garaje que nos va a interpretar dos canciones, Five of Five y Ruth. Un fuerte aplauso para él. 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 When you look at me like dumbass, darling, what do you expect? You probably feel it's all here with your hands around my neck Or I'll be the last time I checked Not shy of the far Tonight we stop at all But I should follow the shirt off the mark Brickness like the body So didn't know for a shirt on the bar Mingle of adventure Such a perfect place to start So it's the last time I know why If it's the seven hour flight A little of 45 minutes drive My imagination Wasting light On your side That I'm in your car And stick your head Not that I'm in your car jeden時 That I'm while I'm out of內 I'm out of內 ¡Gracias! 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 Recibimos ahora con canto Soliza al CTP Rosario de Naranjo y escuchamos Fue Tampoco Tu Cariño. Muy bien, escuchamos ahora del CTP Rosario de Naranjo a Meilin Medrano, quien interpreta Fue Tampoco Tu Cariño. Un fuerte aplauso para ella. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme la noche, senté llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente. No sé si te olvidaste, no es tampoco tu cariño para mí. No sé si te olvidaste, que ahora que tienes, otro amor lo gozarás a mi piel. Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché, pero no me pidas que no aguantas. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente. No sé si te olvidaste, que lo disfruté, que lo disfruté, que lo aproveché. No sé si te olvidaste, pero no me pidas que no aguantas. Gracias por esa interpretación que nos hizo en esta mañana. Por aquí mismo.